NENA NA 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 F12 Belly Style soy yo es 18 a mi no me se vo hacer ken polara que vo seas mi barbie a mi me sirve ser upset para que vo seas mi Deutschen Vos tan fría, yo tan fresco, yo amargo y vos tan candy Que después de las 12 vos sos mi Randy Si no me se va a ser quien, para que vos seas mi Barbie A mi me sirve ser upset, para que vos seas mi Carrie Vos tan fría, yo tan fresco, yo amargo y vos tan candy Que después de las 12 vos sos mi Randy Sos mi Randy, sos tan candy y también sos mi crush Ves y trendy, tomas brandy, la BB y saa full Tu carita de pecado va a ser que cargue la cruz Y esos faroles van a salvarme por darme la luz Entendes mi vida, aunque yo ya no la entiendo Y no la das por perdida, aunque yo siempre me pierdo Para vos es un perfume, para mi un aroma eterno Para vos es un fuego y yo no veo la Nintendo Y aunque no tenga la voz para cantarte mil acústicos Tengo una razón para que sea mi único público Y ya no hay excusa, sos la musa de este músico Sos la musa de este músico A mi no me se va a ser quien, para que vos sea mi Barbie Me sirve ser offset, para que vos sea mi Cardi Vos tan fría, yo tan fresco, yo amargo, yo tan candy Aunque después de las doce sos mi Randy A mi no me se va a ser quien, para que vos sea mi Barbie A mi me sirve ser offset, para que vos sea mi Cardi Vos tan fría, yo tan fresco, yo amargo y vos tan candy Aunque después de las doce sos mi Randy Quiero ser tu Randy, que tú si a mi no estás loca No importa más nada, mami, bésame la boca Vamos a ver pajaritos como lo dijo Louta Y esto es moza de caja, que lo demás no me importa Entonces calla, deja que solo tu mente haga Si quiero demostrar, ya no importa en la palabra Solo lo que tu mente haga, ya no importa en la palabra Y es que, cuando te acercas a mi Me dicen no importa nada, que te quieras divertir Oh babe, cuando quiera estoy aquí Solo siento mi sentir, pero no me digas que Que no quieres más de mí, que me tienes loco a mil Entonces dime que Se necesita pa' ti, para irnos por ahí Ah, Belly Dino, no Su 10, su 8 Eres el mío Si, robo el de Mane